Bueno, y ahora Escuchen esto, Barranquilla fue El escenario escogido para vivir El primero de muchos matrimonios Que se quieren hacer en el metaverso Algo no convencional que llamó la atención De todos los asistentes El primer matrimonio Latinoamericano en metaverso se realizó En la Puerta de Oro de Colombia Los afortunados novios, el cantante de Champeta Will Fiorillo y la influencer Daniela Ramírez Somos una pareja que le gustan las cosas nuevas Que le gustan los retos y pues este es un reto Ser la primera pareja latinoamericana De casarse en el metaverso Así como en la vida real también Porque ahora de pronto los que nos estén viendo No, no, es que nada más nos casamos en el metaverso No, nos casamos en las dos Entonces fue algo bacano Fue una propuesta que nos hicieron Dijimos tenemos que ser los primeros Tenemos que estar ahí Próximamente esto va a ser la siguiente red social Antes estábamos como chateando Por dos de en Instagram, en Whatsapp Ya con esto va a ser como una reunión en Zoom Pero con avatars Y viéndote con la persona O sea, va a ser una experiencia súper chévere Y como que ahí uno se va a poder ver literal las caras El metaverso es la realidad nuestra Llevada al plano virtual Donde más de 60 países de todas partes del mundo Pudieron vivir esta experiencia a través de los óculos Gafas que durante toda la ceremonia tuvieron los novios y el notario Una boda, matrimonio civil Que está amparada por todos La ley colombiana Pero a su vez vamos a estar en el mundo digital Realizando la misma boda O sea, el derecho, la legalidad y el metaverso Estamos transmitiendo para 69 países A través de Zoom y a través de YouTube y Facebook Indudablemente esta experiencia en el metaverso Le abre las puertas a Barranquilla Como capital de la tecnología Me despido Liliana Bechara Noticias Caracol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!